¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este inicio de lo que va a ser este reportaje de Mallorca Game 2013. Y oye, siempre hay que empezar en el día inicial, ¿no? Que es cuando se viene con más energía, con más ganas, con más ilusión y sobre todo con las expectativas de que va a ser un gran fin de semana. Por supuesto ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo, pero quería tener aquí un poco la muestra de esa emoción inicial que se tiene en llegar aquí a este sitio. Además, oye, man, hay que darle un abrazo muy fuerte a toda la gente de la organización porque fíjate, fíjate qué maravilla, qué maravilla, qué vistas, qué maravilla de vistas, qué bien se portan, qué bien se portan, claro que sí. Bueno, oye, pues lo dicho, que yo creo que va a ser un fin de semana realmente sensacional, creo que va a haber muchísimos grandes momentos relacionados con el Mundial de los Videojuegos y os dejo con este reportaje que espero que disfrutéis muchísimo. Un abrazo. Bueno, pues, damas y caballeros, bienvenidos a este vídeo reportaje de Mallorca Game 2013, un vídeo en el cual voy a intentar sobre todo mostrar el ambiente que se vivió este pasado fin de semana en la ciudad de Mallorca, para que os hagáis una idea. Y también sacaré, pues como es habitual en este tipo de vídeos, pues alguna entrevista con gente que estaba por allí para que también podáis conocer algunos proyectos. Y bueno, pues también sabéis, quiero comentar que estuve invitado por la organización a este Mallorca Game. El principal motivo era para dar una charla sobre la retrospeculación, si es un problema real, si no, en fin, es un tema peliagudo, pero que creo que traté de forma bastante honesta, bastante clara, sobre todo con David Caldés, al cual le mando un saludo desde aquí. Y dejaré en enlace, en la información del vídeo, el podcast de Viciados que salió ayer, en el cual se incluye íntegra esa charla que duró unos 30 minutos, la charla que di en Mallorca Game. Y además, está completado el programa con la opinión de colaboradores, en este caso de Mascaman y Guardián Misterioso, que me acompañan en el podcast, un poco para completar toda nuestra línea de opinión acerca de un tema que es bastante complejo, bastante profundo, y que quizás se suele tratar siempre de una forma bastante a la ligera y sin analizar todos los puntos de vista que hay en esto, con lo cual vamos a intentar un poco establecer ahí esa diferenciación un poco entre lo que es especulación puramente dicha y lo que entra ya dentro del ámbito del coleccionismo. En cualquier caso, lo he dicho, os dejo con el vídeo, os dejo con ese reportaje de Mallorca Game 2013 y os dejo en la información, como he dicho, ese podcast de Viciados para que podáis escuchar, aquellos que queráis, la charla que fui a dar allí a Mallorca este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasas de nivel Tienes que evitar, también hay unos que van creando como una especie como de palos verdes Cuando avanzas así para pasar de nivel, si te chocas contra los palos te metes Que pasa que normalmente los vas destruyendo a mis palos Es eso que suena como divertido Bueno amigos, pues estoy aquí en Mallorca con Emilio Rubio, presidente de Retro Mallorca ¿Qué tal Emilio? Muy bien Bueno, un placer estar ahí contigo, pasando un buen fin de semana aquí en Mallorca Y bueno, pues háblale un poquito si quieres a la gente de qué es Retro Mallorca, qué cosas es ahí Para estar un poquito informados Pues mira, Retro Mallorca es una asociación de aquí de la isla Que la fundamos hace unos dos años Y bueno, tuvo dos grandes eventos en 2010 y 2011 Que tuvimos aquí invitados de la talla de César Asturillo o Gabriel Hortas O Minola Exacto, exacto La verdad es que conseguimos reunir a un montón de gente y despertar un poco el gusanillo del tema Retro aquí en la isla Yo estoy sorprendido porque, claro, esto es una zona reducida comparada con la península Y hay bastante afición al Retro Hay bastante y a nosotros mismos también nos sorprendió mucho porque fue hacer público nuestra actividad y aparecer gente Sí, sí Ostras, cómo había aquí tanta gente escondida Sí, un poco está ahí, bueno, esperando a que los invocases Bueno, y este año pasado no hubo Retro Mallorca, en 2012 No, no Es la pena Pero ahora este año, por ejemplo, pues este Mallorca Game sirve un poquito para por lo menos llevar alguna actividad acá Exacto, exacto Reencontrarnos un poco y aquí ha habido gente de Retro Mallorca que ha colaborado con Mallorca Game Montando la zona más nostálgica, más retro Bueno, Emilio, ¿y qué cosillas tenéis así para que la gente pueda escuchar algo de vosotros? Pues mira, actualmente lo que sí seguimos teniendo muy activo es el tema del podcast que hacemos el último sábado de cada mes Y la peculiaridad nuestra es que lo hacemos en directo Con lo que la gente nos puede ver vía streaming ese último sábado de cada mes Y con una temática muy variada, ya sea tratamos historia de informática, de ordenadores, como de videojuegos y consolas Todo relacionado con el retro No, hombre, que es en directo que siempre lo pueden escuchar luego también aparte, descargarlo Pero tienen la posibilidad de en directo interactuar con vosotros Se puede ver y escuchar y eso mismo, lo interesante es que además puede participar la gente Puede participar, hacer sus preguntas y involucrarse Retroactivo, ¿no? Exacto, Retroactivo Podcast nos pueden encontrar en retroactivo.es o a través de Twitter en retroactivos Bueno, luego dejo yo también la información para que no se equivoquen ¿Tenéis también un canal en YouTube? Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, si usáis Retroactivo Podcast en YouTube, ahí estamos, tenemos todos los capítulos unidos Bueno, pues nada, oye Emilio, un placer, lo he dicho Igual Y además me cae muy bien que eres espectrumero, ¿eh? Que me la has confesado hace un rato y me la has confesado, ¿eh? Bueno, pues nada Vale, señor, me sigue bien Hola Bueno, pues nada Yo, gráficamente Bueno, pues nada Bueno, pues nada Bueno, pues nada Un saludo este hombre Ey, ¿qué pasa? Y ahora vamos con la pregunta del millón ¿Qué significan las islas de Mesey? Bueno, la historia de las letras de las islas de Mesey nos demuestra que el señor Mesey era bastante disto La idea original era que el número fuera MNX M por Mazushita, que fue la primera empresa de hardware con la que contactó Mesey Mazushita, por cierto, es la que luego sería Panasonic La L de Mesey, hombre, esto es el hombre Y la X, bueno, una cosa guay, poder imitar Problema, sorpresa, este nombre ya estaba registrado ¿Qué hacemos entonces? Pues nada, ¿cuál es la segunda empresa con la que voy a negociar? Sony Pues nada, Mazushita, Sony, X Claro, no solamente estaban Mazushita y Sony Había más empresas El señor Mesey se fue a Yamaha y le dijo Pues mira, MSX significa Mazushita, Sony Y la X sois vosotros, Yamaha Ah, qué bien, qué guay Después se fue a Mitsubishi y le dijo La X sois vosotros, Mitsubishi Ah, mira, súper guay Finalmente, se fue a Microsoft Que era lo que iban a hacer el BASIC Y dijo No, no, la MS es de Microsoft Faltaría más MSX significa Microsoft Excel Y esta es la definición que nos llegó en Europa Y que es posible que incluso la hayáis podido ver en algún nivel Años después, en el revival del MSX Del caballero después Nisi dijo que, bueno, MSX en realidad significa Máquinas con software intercambiado Aparte de las conocidas Yo destacaría algo como curiosidad Talent, que es una empresa argentina Que compraba los componentes a Daiwa Y ensamblaban ellos mismos los ordenadores Con lo cual los Talent y los DeWalk eran idénticos Y Gradiente Que es una empresa brasileña ¿Recordáis la historia de una empresa brasileña Que tiene la patente del nombre iPhone en Brasil Y está impidiendo que Apple venda iPhones en Brasil por ese motivo? Pues ahí la tenemos, Gradiente En el sentido de que a la gente le gustaban sus juegos Y dijo Gracias por los servicios prestados Sonic, pero Yo voy a distribuir mis productos Y dir que hizo Konami lanzó en total Unos 70 juegos para MSX La mayoría en cartucho Al final lanzó alguno que otro en disquete Y quería destacar un par de ellos El Vampire Killer También conocido como Castelvania Que después si fijamos en otras plataformas Y el que está a su derecha No necesita presentación El Metal Gear El primer Metal Gear No fue el de Playsta Que en el 97 Fue el de MSX del año 87 De las dos Ocio comenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 y el juego es un típico juego de acción de la persona y lo más importante del juego es jugar hasta cuatro juegos de desarrollo en modo operativo y se trata de ir colaborando cada persona tiene su propia personalidad, su propia responsabilidad entre los cuatro van intentando poder seguir avanzando los niveles y lo conseguimos ¿Proceso de desarrollo que tal? ¿Tienes un desafío emocionante también? La verdad es que fue un poco más largo de lo que nos hubiera gustado pero también hay que tener en cuenta que somos un pequeño, muy pequeñito pero ha sido un desafío muy delicioso ha sido con el botón Realismo 3 y bueno, la verdad es que son casi seis horas de campaña que tienen luego también un montón de matas de campaña y el proceso ha sido duro, pero ha quedado bien bueno, es muy importante al final, por lo menos vosotros estáis contentos con cómo ha quedado bueno, ¿y alguna fecha que ha salido? ¿Tenéis alguna idea de por dónde podemos ir? Bueno, pues al principio estamos esperando a que tuviesen nuestro premio en un tipo de ventana y moda para el mercado porque sabemos que hay momentos en los que no hay que salir porque salen hace falta de vacaciones, de vacaciones, de navidades en principio no creo que esperen a la campaña muy grande se acaba de salir a la campaña de la campaña de verano bastante, pero ahora mismo estamos un poco casi con el retraso de L3 que no es un poquito más pero en cuanto a que se nos tome la fecha, estamos ya en diferentes juegos bueno, entonces el juego Sportsbook Break, ¿no? está, está el título de mayo es aquí en España sí, sí, sí bueno, la gente que se anime que le he hecho un vistazo a este juego y va a salir pronto y va a salir pronto pues bueno, damas y caballeros cierro ya el vídeo, lo quiero cerrar aquí dando un poquito la cara ante la cámara estamos ya aquí a domingo, acabo de llegar hace un rato del aeropuerto y bueno, pues la verdad en primer lugar decir que ha sido un evento en el cual me lo he pasado muy bien que espero que os haya gustado este pequeño reportaje siempre pues bueno, para que tengáis un poquito una muestra de cómo era el ambiente por ahí y bueno, quiero aprovechar también para agradecer sobre todo a la organización ¿vale? a toda la gente de la organización a toda la gente pues de Mallorca que ha estado por ahí estos días que la verdad que ha sido un placer pues compartir mesa con muchos de los organizadores de la gente que está metida en la asociación por ejemplo también de Retro Mallorca especialmente quiero agradecerle a David Caldés todo el curro que se ha pegado todo lo que me ha facilitado las cosas en todo momento porque la verdad que el tío ha estado pendiente de mí a lo largo de todo el fin de semana y la verdad que muy agradecido y bueno, era la primera vez que visitaba Mallorca y me traigo un recuerdo magnífico el evento la verdad que me ha gustado mucho como estaba distribuido todo me ha gustado mucho el tema de la organización muy tranquilo por ejemplo, me encontraba mucha menos gente evidentemente que en Retro Madrid pero bueno, las 8 o 10 personas que me saludaron allí a lo largo del fin de semana pues oye, la verdad es que con tranquilidad ¿no? que a mí siempre me gusta atender a la gente con calma y charlar un rato de forma distendida y la verdad que me gustó porque pude tener una buena conversación con varios suscriptores de aquí del canal gente que incluso lleva mucho tiempo suscrita al canal o sea que para mí ha sido un fin de semana que voy a recordar y por supuesto, oye, Mallorca un lugar fantástico para que os paséis por allí de vacaciones a descansar ¿eh? de verdad, que sitio más bonito y también bueno, me traigo como recuerdo pues nada, esta camiseta que tuvieron la gentileza de regalarme y este póster, que bueno, no es un póster, es un cartel es un cartel del evento, de los que publicitaban el evento y que me lo traigo pues también firmado por varios de ellos ¿vale? y bueno, pues le quiero mandar sobre todo un abrazo pues a a David Donaire, a Gonzalo, a Emilio Rubio, a Ches, que es un crack también por supuesto, como he dicho, a David Caldés y bueno, en general a toda la gente que montó todo aquello porque la verdad que es un curro, que es una paliza muy grande y siempre yo creo que hay que agradecer este tipo de iniciativas así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, a ver si el año que viene se vuelve a montar algo por allí por Mallorca y tenemos oportunidad de vernos de nuevo un abrazo muy fuerte, hasta luego ¡Suscríbete al canal!